A doctor Daniel Arteaga, continuando su presidencial discutido para las palabras de cierre de nuestro simposio. Muy buenas noches. Estamos llegando esta noche al término de una agotadora jornada de dos días que, como somos testigos, ha sido muy fructífera. En nombre del Consejo Directivo Nacional de CENCICO y el mío propio, quiero reiterar el agradecimiento a los señores panelistas, a los señores ponentes por su generosa acción de brindarnos sus conocimientos y experiencia, a los señores asistentes. En estos dos días se ha generado un importante espacio de debate sobre los aspectos de normalización, de investigación y de capacitación, temas que son propios de la labor de CENCICO. Los criterios que se han presentado motivan a la revisión y replanteamiento de algunos conceptos incluidos en las normas nacionales referidos al diseño estructural y sísmico de edificaciones de concreto armado. De lo presentado, se vislumbra también necesidades de investigación que deben ser tenidas en cuenta para nuestra realidad nacional. Se han visto, por ejemplo, las posibilidades de brindar una mesa migratoria que, al igual que la Universidad de San Diego, California, permitirá ensayos en modelos a escala natural, la medición de formaciones reales para el mejor estudio y evaluación del comportamiento estructural de edificaciones, más aún tratándose de nuestro país, que tiene pendiente siempre un riesgo sísmico. Hemos podido escuchar las referencias a las guías prácticas de ACI para el uso del personal operativo y de la construcción que incorpora las recomendaciones producto de estudios de investigación, lo cual para nosotros, de verdad, será muy útil, ya que también estamos apoyando en la etapa de la reconstrucción por los fenómenos del ruido en costero en nuestro país. En suma, ha sido una jornada provechosa para el conocimiento académico y científico, de lo cual nos sentimos orgullosos de haberlo promovido. Habiendo cumplido con el propósito de este evento y con nuestro lema de SENCICO edificando el futuro del país, declaro, clausurado, este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le doy muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que en el website de SENCICO van a estar las presentaciones que han sido objeto de las conferencias en este desempeño. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.